Revisión de Miranda Revisión de Miranda Para Querétaro Vamos Este Lo sé que es por la zona Paralá Estamos todavía en El Marqués Y vamos a ir realizando a la derecha era para el mirador miramos para colonia vegana es para mí y el coming back con Miranda su querétaro central el 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 Para mis amigos extranjeros para que cuayan conocenme de donde vengo. Mucha gente conocida de la India, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Sudamérica. 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 vamos a ver Tiene unos ceros Carretas, dos carretas Ahí bajó Ahora estamos pasando por el plazo de las Américas Carretas, dos carretas